¡Venga, vamos! ¡Adiós! Vale, pues venimos, venimos. Ya estamos aquí. Se lo voy a ir a buscar. Se pone esto para que no lo conozcas. Está acojonado. No pasa nada. Luego hay recompensa. Luego hay recompensa, hay chocolate. ¡Hala! ¡Qué bien, eh! ¿Qué? No pasa nada, Tete. Es un acuerdo, eh. Mira, dile hola, no pasa nada. ¿Qué está temblando? ¡Álvaro! ¿Tú vas a hacer el aire? ¡Adiós! Todo el rato delante. Todo el rato. Si anda, no, no, caminando pasa ahí. ¿Vale? Vale, caminando, mira ahí. La primera. ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Así filmas todo lo mismo! ¡Venga, va, Laura! ¡Venga, Laura! ¡Que la primera no le pasa nada! ¡Que es al último! ¡Que no es para tanto! ¡Que no es para tanto! ¡Que está el Bope Esponja! ¡Venga! ¡Uy! Mira, una chica tomando el sol. ¡Venga! 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 ¡Venga, una chica! ¡Venga, una chica! ¡Venga, una chica! ¡Abróparos por ahí! Oye, tú eres la guía, Laura No pasa nada, Laura, dame la manita Laura, Laura, Laura Es un payaso Mira, es de risa Mira, aquí ya está como si nada, como si aún no hubiera empezado viaje Tengo un poquito de velocidad, compañeros Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¡No! ¡Cierra los ojos! ¡Está calco, te voy a poner un tronco! ¡Pero te ves que hay un payasito! ¡No hay un payaso! ¡No! ¡No hay un payaso! ¡Ven a la mano! ¿Qué pasa? ¡¿Qué?! ¡Pasa con el hijo! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Cierra! ¡Dile adiós! ¡No pasa nada! ¡Pobre sombrero! ¡Laura! ¡Cierra! ¡Dame, cariño! ¡Ale va una calabacita! ¡Hola, mi doctora! ¡Hola! ¡Mira, tío, tu amiga! ¡Laura! ¡Cierra la aura! ¡Ay, qué pava! ¡Ay, qué pava! ¡Ay, no me pasa nada! ¡No me pasa nada! ¡Si te da miedo! ¡Cierra el ojo! ¡Cierra el ojo! ¡Tú agarras el brazo y cierra el ojo! ¡Cierra el ojo! ¡Ah! ¡Anda, mira! ¡Un refrigerio! ¡Una Coca-Cola, por favor! ¡Una Coca-Cola, por favor! ¡Mira, esto que es chulo, eh! ¡Pasa! ¡No pasa nada! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Te me da miedo! ¡Pobretilla chetala de frío! ¡Sale! ¡Sale! ¡No pasa nada, Laura! ¡Oye, que me echan! ¡Para la gente que hay en mí, no! ¡Para la cámara! ¡La paro! ¡Venga, parada! ¡No! ¡No hagas el gracioso aquí delante! ¡Porque pa' chulo tú, pa' chulo yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, por qué me voy a hacer! ¡Sí! ¡El último asaltito, Tito! ¡No puedes adelantar! ¿El qué? ¡Ah, no, no! Yo voy el último. Yo voy aquí con mi amigo... El Ruperta. ¡Mamá, quédate! ¡Vamos, quédate! ¡Mamá, quédate! ¡Mamá, quédate! ¡Venga, quédate un momento! Venga, pasa. No pasa nada, Marina. Pobrecita. Ahora, cuidado con la escalera, eh. A ver si... Que no cuida el pánico. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mírate. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Venga, vamos a venir noche. Te dijeron de gracia, ya. ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver si te va a caer. Con el cable. Que te has enganchado. Te has enganchado con el cable. Vaya, vaya un zombi. ¡No, no, no! Por ahí. ¡No! 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 Ya estás. Esto es la salida. Ahí abajo está el chocolate. Ya está. Marina, vamos. Que ya después de esto... Tú ahí cerras los ojos si no quieres verlo. Claro, tienes que cerrar los ojos. Vale, vale. Vale. Venga, estate tranquila. Pasa. 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 Esperate. Sáquete. Coja y tú no mire. Tú no mire, eh. A ver. Venga. Cuidado con la escalera, chiquita. No habléis. Pasad. No habléis. No habléis. ¡Venga! Ay, Ruperta. Pasa. Cuidado, Bermi. A ver si te espiña. ¡Puera! 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 ¡Fuera! Hola, mira cementerio. que chulo el peaje, el peaje que bien esta esto eh esta muy chulo ya estamos marina, ya hemos llegado el chocolate no? uuh que frio esta aqui uuh que impresion uuh mira uno de piratas del caribe uuh 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 venga uuh 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 vamoo uuh 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 gorra pa arriba ya voy guilt tips 忙 No quiero pensar, lo de los adultos como será. Oh, el de adultos tiene que ser. No, lo de los adultos como será. ¿Cuál es chiqui? Laura. Ya no se ve, ¿eh? Uh, qué impresión. Qué chulo, tú. Ya está, Marina. Mira que va corriendo, Laura corriendo. Pero corriendo vamos. Y que la Mire se ha caído, ¿no? Ay, bueno. ¿Quién se ha caído? La Mireya. La Laura corriendo. La Mireya se ha caído. La Mireya se ha caído. ¡Vamos! ¿Te has hecho daño o qué? ¡Papá! ¿Dónde está el chocolate? ¡Ja, ja, ja! ¿Se ha caído a mí? La Mire, mire, te has caído. Ahí, yo he visto que... Tiene tropiezo. Papá, ¿dónde está el chocolate? No sé, yo pensé que estaba aquí. No quiero pensar, lo de los adultos como será. Hombre, luego venimos, ¿eh? Mamá, yo no voy, ¿eh? A las diez. Qué chulo, ¿eh? No grabas todo.